Esta tarde el dirigente del PAN se reunió con siete de los ocho gobernadores para platicar sobre los retos que enfrenta el partido rumbo a las elecciones del próximo año. Me da gusto habernos unido, dice Fuertes, somos la verdadera opción para darle rumbo al país. ¿Quién no estuvo ahí en esa foto? ¿Quién no estuvo presente? El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien hace unas semanas dijo que Marco Cortés es un derrotista para el 2022 y también para la elección presidencial del 2024. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.